El fuego ha sustituido a la nieve en vísperas del inicio oficial del invierno en los montes del norte de España. El viento, las temperaturas suaves y posiblemente la mano del hombre, conforman un cóctel letal que ha consumido cientos de hectáreas de bosques en más de un centenar de incendios registrados en cinco comunidades autónomas.